Vamos a un hombre que no utiliza un antifaz, sino utiliza una careta, o mejor dicho, un casco, porque las mujeres lo acosan en todo momento. Estamos hablando de Kevin Ortiz, él nos reveló que además de la afición por los autos de carrera, él se siente muy seguro entre las chicas bellas, y no solo eso, él nos dijo que es más ching-pip que su hermano Gerardo. A ver, señores, si ustedes se pueden entender esta nota que está llena de bips, felicidades. El Kevin Ortiz anda bien enamorado, tal y como nos lo confesó en esta entrevista. Bien enamorado, mi más reciente sencillo, titulado Bien enamorado, composición de Horacio Palencia, pues ahora sí que es una canción súper bonita. Que me gustas completita, como Dios te trajo al mundo, este es bien enamorado. El Kevin, tal y como nos lo deja ver en su nuevo video, en la vida real, también es un chico muy ching-pip y deseoso de darle a las chicuelas mucho, pero mucho amor. He tenido un chico de novia, si lo digo aquí, no hay p***, ya solté la sopa, ya solté la sopa. ¿A ti le gusta? No, 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 sí, pues ¿para qué le digo que una sola novia? Si no, pues he tenido un chico de novias en realidad, y pues... ¿Quién tienes más pein, Gerardo, tú? Yo soy el bueno, la neta, y por todos lados. Y ya que hablamos de Gerardo Ortiz, quisimos saber cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado su hermano mayor. Que le eche ganas, ¿no? Que esta no es una carrera fácil, no es una carrera que tú digas, ¡Ah, qué fácil, vamos a ponernos a cantar! Es una carrera donde se llevan muchos riesgos, ¿no? Y la comida, la dieta, la desveladas, de no volver a la familia, entonces, más que nada tener en cuenta eso y echarle ganas, ¿no? Finalmente, Kevin nos dio detalles de su mayor pasión, la velocidad. Ha sido algo como un hobby para nosotros, ¿no? Las carreras, tanto como para mí, mi hermano Gerardo, que también le encantan los carros, colecciona carros de todos, nos gusta la velocidad. Y ahora en adelante nos hemos estado yendo a lugares donde se permiten las carreras, ¿no? Que es lo más importante, el estar bien. ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué dijo él? ¿Un chino de novias? ¿Tocan? ¿Chino? ¿Qué pasó? ¿Tocan? ¿Quién toca? Ok, ¿quién es? ¡Hola, hola! Estamos grabando. A ver, ¿quién tiene más? ¿Gerardo? O Kevin, más mujeres, quiero decir. Porque antes decían, bueno, Kevin era como más popular, pero ahora como que Kevin sacó medio de las tortillas que dejó de comerse Gerardo, ¿no? Te voy a decir una cosa. Yo lo único que sé es que Kevin puso una foto en Facebook de él acostadito en la cama, sabía que no trae camisa, todo sexy, y todavía escribe. ¿Quién se quiere venir a dormir conmigo? Nada más 68,836 likes tenía. ¿Qué? Le digo, no te caben todas esas en la cama. Y me dijo, ay, si ya me ocupas tú un trío. ¿Qué? Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salgar, no sé cuánto tiempo.